el rumbo va a tirar el arte hoy no está recortado ni nada porque tiene dos días enfermo y enfermo de un humo pero va a meter mano ahora que se lo organiza después de tres años sin venir a la cocina sin tirar una bola bueno señor el hombre volvió al play compramos una longanista que echarle salame también para que puede rendir el vídeo de cómo quedó es como quedó vamos a ver si hay que hacerlo rendido porque tenemos tenemos unos barriles por aquí tenemos unos barriles por este lado que no queremos gente en la cocina no queremos gente en la cocina hay que dejar el rumbo que se desarrolle con la y cero voy a cabo de juego ok aquí hago el juego ahora ya tuviste muñeco y el dientero ahora juego la de juego estamos haciendo un nuevo vídeo con la gorda aquí mandale saludos a tus seguidores saludo para los seguidores que mi papi está haciendo un loco lo vamos a grabar ahora el loco veo gente en la cocina veo gente en los preparativos y dice el rumbo que cocinó bueno está picada la cuestión estamos sufriendo ya vamos a hacer un salame 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 tu crees tu crees tu crees salame da como un gusto no 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 mira cuando se tire el arroz eso viene va a estar tres días hay mucho pero que se vea la compañía ahorita vamos a hacer un salame bueno señales estamos en continuación tenemos los preparativos aquí esto va exclusivo para youtube como es? y para que es la toalla? de decoración hay una toalla blanca hay una toalla hay una hija el hombre quemó la vaina quemó la vaina así chácala como es fuerte? así chácala si por favor si por favor el hombre nosotros aquí es el de hoy si aquí eres muy ayudante que estoy ayudando a esto de esto fuera el hombre es el es el hombre del menea señales tienen que comentar en el video ustedes creen que ese barril se metan dos libras de arroz? no no yo yo quiero un chinsaladro que con con yo quiero arroz ok ok no mire el con con tu crees que quede nítido? claro lo vamos a dejar como se te gusta a ti hey crujiente crujiente desde que ve la cuchara tiene una vez eso ya tú sabes tiene que tratar el arroz que quede un poquito como grasoso quede brilloso no sé la verdad que tú no vas tú estás ahí para afuera hey te tiraron el condimento ay 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 era el problema de la cocina venga va a romper la cuava la cuava no hace eso el rumineado con la tal vez y tú la vayas a la cuava no lo hace pues te hizo uno anoche la cuava o llovió ustedes no tenían agua esa roja jajajajaja jajajajaja y resulta por esa de verdad está porque estamos bien no hey hey pero una vainilla una vainilla este rompe el cuava yo vi si rompe el cuava para que tú crees rompe el cuava señores el cuava guardia viejo el cuava y a mi no me enseñó el mejor del mundo la flecha si pero que el rumine tiene varios años en Wimpe como fuera el servicio tu sabes pues le cuesta hay que tratar de que se come y quede para repetir más tarde de que quede no se sabe jajajajaja ay 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 bueno señores el que sabe sabe ahí están los condimentos ahí están la cuestión del rumine grinchel de grinchel rumine así que quien quiera comerlo lo que me avisa así que comente como ustedes ven la vaina la melcocha que estamos aquí en familia estamos en familia aquí están los condimentos la vaina de que la cuava que se yo que no no andamos en la cuava lo que andamos en ruling ellos son ayudantes de cocina ya lo saben jajajajajaja estamos bien apagados rumi estamos bien apagados y que lo que pasa un hombre que paga luz 3d ahí bueno eso está sonando escuchen no se les puede estar hablando arriba de la comida que la llenamos de baba es el que ya saben pues nada vamos a ver cuál es el condimento bueno se está picando la hojita la cuestión hay un meneo feo hoy en la avenida porque hablan de que la cuava no 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 la cuava que se va a hacer en patado y vaina tú me entiendes el rumi es otra vaina y cerveza y eso que no le va a echar cerveza a nivel cristian el gumman es lo que le echa cerveza y vaina para que la vayan a coja su menudo pero nada te voy a tirar la ensaladita ahí que vamos modo avión hoy ¿qué es lo que tú no quieres? ¿qué es lo que tú no quieres? la te sucia ni la cocina no olvídate que tenemos cachalote ahí para que friegue ese cachalote del liceo que tenemos ahí no sé cómo comer porque ya me hay nada me cocinaba ya me cocinaba y nada me fregaba nada me fregaba así como era duro la vaina ¿cachalote? ¿ustedes dispuesto a fregar después que se jarte? o antes de jartarse ¿cómo está? buena tarde pégame eso pégame eso pégame eso pégame eso pégame eso pégame eso tú acabas de llegar a Estados Unidos ¿cómo estuvo este país? ¿cómo te sientes? ¿cómo te ha tratado la gente? hay gente que le tiran en directa a uno que uno no la coge porque no le interesa uno dice que uno no la sentí mal no eso es por eso que pasa pues ébolo che te queda como muy nítido ¿tú lo compraste o te lo dieron? eh yo jugué a proteger el liceo entonces un amigo mío que lo mandamos para la banca y me lo regaló oh ya 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 bueno pues nada menos esperamos que estalla bien en este país porque hay que trabajar que nadie le da nada a nadie yo con tres mesesito que me den voy a poner en redes jajajaja 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 bueno Gorda uuuh son de 35 minutos nada más así que tienen que ayudarme para el video tú me entiendes hola ¿quién está cocinando Gorda? ¿quién está cocinando? Dayu si mi hija estamos rogándole a Dios que este hombre tú me entiendes porque el rumio yo voy a agarrar los sazones y sazonar la carne de afuera ¿eh? voy a la cámara voy a la cámara la Gorda la cámara por la Gorda por la bebé Dayu Dayu de YouTube de YouTube ¿cómo es Gorda? va a dar el servicio la Gorda bueno señores un locrito que se respete tiene que llevar su ensaladita verde su tomatico para que la vaina sea crujiente ahora que el rumio el rumio el rumio no come sino con ensalada que no señores el che está preguntando él está por el pueblo hoy tiene son 5 añitos en Huive tú me entiendes pero que buena la vaina es esa galáctico 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 no digas que María está lavando así que vamos a operar un rato a ver como el proceso creo que do no 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 y en verdad que son para lo que aquí yo no he visto en la mesa aquí la esta loco es una casera voy a ver que es la prueba y coge una de las pruebas coge una de las pruebas la prueba 4 y medio 54 y 84 ahí queda un poquito para la segunda vuelta señor aquí queremos la segunda vuelta porque no vamos a costar ahora de 4 libras tienen comiendo 8 no parece que se esta inundando el barco para mi que el barco bueno bueno señores esta cocinando algo argillo pecadillo al ajillo en el proceso de lo que el che tiene mucho que no cocina estaba probando el agua ahora nada vamos a pedir adiós porque esa es la cena de hoy señor eso es lo que hay y le tocó al rumi cocinar así que esperemos que todo salga bien y vean el video hasta el final compartan los videos para que se cubren así que y y con quien habla ese hombre ese hombre no tiene todavía ningún número en este país pues yo no entiendo que habla jajaja en la fase final rumi ya ya se le tiró el arroz ya la vaina es lo que hay que dar el tiempo ahora todavía le falta como un ojito una vaina que estoy viendo al lado no se los que están a la fin ya ya vamos a tirar otro ay 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 el chefe cuando esta muy 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 cocido el time como entiendes el chefe como la vaina bueno al chefe le esta dando unas indicaciones jajajaja señores al chefe le acaban de decir una cuanta cosita y como que no ha puesto duda de la inversión de la longaniza que yo hice porque que se pierda el arroz no hay nada. Le voy a decir como dice Mariachi, al final los resultados son los que hablan. Hubieron palabras. Eso dice Mariachi. Se ve galáctico, se ve galáctico. Bueno señores, la banda está cogiendo color ya. La banda está cogiendo color. Un loquito galáctico. Cilandro ancho, cilantro ancho. Ay yo soy perico. Bueno, bueno, bueno. Ay, 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 la banda está cogiendo color. Ay, 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 ay. Y lo estoy haciendo como le gusta el mello. Que quede aceitoso, así como tú, brilloso, brilloso, brilloso. A la cuava le queda así? Eh, no, no, a la cuava le queda así, Rumi, no. La cuava hace falta de alguien que le enseñe bien la cuava. En los días, tú de, queda empatado y vayna, pero... Pero no se le puede quitar mérito la cuava. La cuava es el único que está allá que lo hace. Claro. Entonces ese es el bueno. Ay, hay que dejar la cuava que es el único que puede bregar. Y hay que pagarle ahora para que oreje. ¿Cómo va a ser? Ay, 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 ay. Estamos en el... Estamos en los finales, ya la tipa se ve, se peinó, para salir en los videos. ¡Bello! ¡Bello! Y ya ustedes saben. ¡Bello! Estamos aquí... No quiero... No quiero... No quiero... Ahí va, ahí va. ¿Qué no agarra? ¿Qué no está poniendo bien? Bueno, señor. Según el Lockeo, ya debe de estar en los crísteres. Vamos a ver qué tal se ven los crísteres. ¡Mierda! Y el con concillos, hay que dejarlo en el concillo en camine como es. ¿Qué es el coño? Fuente, ¿qué te opina del Lockeo? ¿Qué opina del Lockeo, diga algo? Probable, lo sé bien. Ay, 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 huela a Lockeo. No, hay que dejarlo bien. pero que vainilla que vainilla y el socio más se lleve la loca más así que para más platos su crisis en el canal es el meneo señor así quedó el loco del rumi así que cualquier información quieran su loco para su par y privado tienen tienen a los números siguiente suscríbense y comenten ya ya son platicos gente suscribirse en el canal den like y comenten